¿Por qué eso lleva un presupuesto, eso lleva un diseño, eso lleva un plan que debería estar acorde con la temática del pacto? Pero ni hay plan aprobado por este Ayuntamiento, ni hay presupuesto aprobado por este Ayuntamiento. Y a mí me gustaría saber con qué partida presupuestaria el Ayuntamiento está haciendo esa obra, o si el Ayuntamiento de manera irregular le ha entregado la construcción de esa obra a particulares, que todavía es más grave, en una plaza pública que es responsabilidad de la Ayuntamiento. Pero todavía voy un poco más lejos. Nosotros tenemos un reglamento para las dedicatorias, para los honores, para los reconocimientos. A mí me gustaría que alguien me enseñe una resolución de este órgano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejar a la libertad de quienes pueden estar haciendo ese monumento. Que no cuestiono ni a ellos, ni a lo que pudieran ellos poner ahí para reconocer. Pero ese no es el tema. Es que no están aprobados por una resolución de este órgano.